Se muy bien que te vas y no piensas hablar Que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverá Que ha llegado el momento que quieres volar Comparar los dos besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo, no detengo Tú sabes lo de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Hoy yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricias nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverá Que ha llegado el momento que quieres volar Comparar los dos besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo, no detengo Tú sabes lo de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Hoy yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricias nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Hoy yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricias nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí